El general y libertador Simón Bolívar, tras su regreso a Santa Fe en junio de 1828, se instala en el Palacio de San Carlos. Aquí llega acompañado por su Guardia de Honor, un grupo de hombres que se encargaban exclusivamente de velar por su seguridad. Tras llevar tres meses en Bogotá, esta Guardia de Honor se vio enfrentada al primer atentado que expondría la vida del primer presidente de la República de Colombia. La noche del 25 de septiembre, 12 civiles y 25 soldados forzaron la puerta del Palacio de San Carlos, con el fin de entrar y acabar con la vida del presidente Simón Bolívar. Él, después de ser despertado por Manuelita Sáenz, intentó abrir la puerta para enfrentar con pistola y sable en mano al grupo de asesinos que iban en su búsqueda. Sin embargo, y convencido por ella, el presidente y general Simón Bolívar escapó por una de las ventanas del Palacio de San Carlos. Esa noche, y en un gesto heroico, quien cumplía como Guardia de Honor del Libertador, el señor Coronel Guillermo Ferguson, dio su vida y así logró salvarla del presidente de la República. Este acto se conoce en la historia como la Conspiración Septembrina y da origen al lema que nos representa como Batallón Guardia Presidencial. En defensa del honor, ¡hasta la muerte! ¡Fuego! En 1916, Marco Fidel Suárez, presidente de Colombia, crea la organización militar con el Régimen de Caballería Nacional. Esta organización, ya establecida, tendría bajo su responsabilidad la seguridad del Palacio de los Presidentes. En 1918, el primer mandatario Miguel Abadía Méndez, al darse cuenta de las necesidades y la vulnerabilidad de su seguridad, funda bajo el decreto número 1995, del 7 de diciembre de 1927, la nueva unidad, Guardia de Honor del Presidente de la República, destinada únicamente a brindar la seguridad al primer mandatario. Al siguiente año, y bajo el decreto 367 del 16 de agosto de 1928, esta Guardia de Honor recibe el nombre de Batallón Guardia Presidencial, a cargo de su primer comandante, el señor Teniente Coronel Roberto Pérez San Clemente. Desde ese día y hasta hoy, han sido 56 los comandantes que ha tenido el Batallón Guardia Presidencial. En la actualidad, es el Teniente Coronel Gerardo Avilán Villalba, quien dirige los rumbos de las tropas de esta unidad. Otro importante aporte es el que han realizado los sargentos mayores, 13 en total, teniendo como primer sargento mayor en la historia del batallón al señor Justo Germán Ciabato Castro. Actualmente, el sargento mayor Floresmiro Peralta Cerrato acompaña a los hombres del Batallón Guardia Presidencial. El Batallón de Infantería número 37 Guardia Presidencial tiene la particularidad de ser el único del país en donde se reúnen las ocho armas del Ejército Nacional y las compañías llevan el nombre de los comandantes más importantes que la historia le ha dado a esta fuerza. Compañía Córdoba, Rondón, Ricaurte, Caldas, Nariño, Santander, la ASPC y en honor al Coronel Ferguson, quien dio la vida por evitar el asesinato del presidente Bolívar, también hay una compañía que lleva su nombre. Esta se encarga del protocolo, los actos públicos y de gala que se llevan a cabo en el batallón. Dentro de los acontecimientos más importantes que el batallón ha tenido que enfrentar está el Bogotazo, 9 de abril de 1948, en el que el candidato a la presidencia, Dr. Jorge Eliezer Gaitán, recibe tres impactos de bala que lo llevan a la muerte. El 6 de noviembre de 1985, se apoyó la recuperación del Palacio de Justicia, tomado por 28 guerrilleros del Comando Iván Marín Ospina. Para el año 2002, en la posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez, se recuperó la tranquilidad después del atentado causado con dos explosiones en la zona, logrando así los soldados del batallón Guardia Presidencial salvaguardar la vida del nuevo presidente de los colombianos. 2013, se protegió la integridad del presidente y su familia en el marco del paro agrario. En las protestas del 2019, el batallón Guardia Presidencial estuvo presente conteniendo la manifestación en la Plaza de Bolívar. Ese día, la subteniente Sara Correa, por defender a uno de sus soldados que iba a ser quemado con un soplete por los manifestantes, recibió el impacto de un ladrillo que le fracturó en siete partes su tabique. El batallón Guardia Presidencial es quien mantiene el control en la zona, apoya los esquemas de seguridad para el señor presidente, Dr. Iván Duque Márquez. En la actualidad, el batallón Guardia Presidencial sigue siendo una unidad efectiva del Ejército Nacional. ¡Gracias!